Se te ha roto el móvil, repáralo tú mismo. Se te ha roto el móvil, repáralo tú mismo. Se te ha roto el móvil, repáralo tú mismo. Se te ha roto el móvil, repáralo tú mismo. Se te ha roto el móvil, repáralo tú mismo. Se te ha roto el móvil, repáralo tú mismo. Se te ha roto el móvil, repáralo tú mismo. Se te ha roto el móvil, repáralo tú mismo. Se te ha roto el móvil, repáralo tú mismo. Se te ha roto el móvil, repáralo tú mismo. Se te ha roto el móvil, repáralo tú mismo. Se te ha roto el móvil. Se te ha roto el móvil. Te ha roto el móvil. Se te ha roto el móvil.